En la última década, el gobierno cubano ha perfeccionado una maquinaria que mueve millones de dólares fuera de la isla. Bajo el pretexto de sostener su economía, han creado una sofisticada red de obtención de divisas basada en estrategias cuidadosamente disfrazadas que explotan las necesidades y la solidaridad de los cubanos en el extranjero. Las campañas de recargas telefónicas internacionales se han convertido en una de las principales vías para inyectar divisas a la economía del régimen. Estas campañas, promovidas a través de sitios web vinculados al Estado, ofrecen a los familiares de los cubanos en el exilio la posibilidad de enviar recargas con ofertas atractivas de bonos adicionales, generando cientos de millones de dólares anualmente. Sin embargo, ¿a dónde va realmente este dinero? Otro pilar de este esquema es la venta de productos de primera necesidad a través de tiendas online. En un contexto donde dentro de la isla escasean los bienes más básicos, plataformas como Tu Envío y Mal Habana permiten a los cubanos en el exterior comprar alimentos, medicamentos y artículos de higiene para sus familiares en Cuba. La mayoría de estas transacciones se realizan en divisas extranjeras, que rara vez se ven circulando dentro del país. Este comercio en dólares es un monopolio controlado exclusivamente por el gobierno, dejando a la población sin acceso a estos productos a menos que posean divisas y obligando a la diáspora a comprar a precios inflados. Pero el esquema no termina allí. Según investigaciones recientes, parte de estas ganancias no se reinvierte en mejorar la economía local ni en garantizar la distribución equitativa de productos. En cambio, gran parte de estos fondos se desvía hacia cuentas bancarias en el extranjero, en paraísos fiscales. Los informes sugieren que los altos funcionarios del gobierno están detrás de estas operaciones utilizando mecanismos de blanqueo de capitales para ocultar las ganancias de estas campañas fraudulentas, moviéndolas lejos del control público y llenando sus arcas privadas fuera del alcance de la justicia cubana. A través de la explotación de las necesidades básicas del pueblo cubano, el gobierno ha creado un ciclo de dependencia económica que no busca el bienestar del pueblo, sino alimentar sus redes de corrupción. Los indicios de inversiones millonarias en bienes raíces, cuentas bancarias en Europa, América Latina y Asia, y el creciente flujo de divisas que desaparece en la oscuridad, son señales alarmantes de una estafa a gran escala. Estos métodos no solo han dejado al pueblo cubano cada vez más empobrecido, sino que también han permitido al régimen enriquecerse bajo un manto de impunidad. Es un sistema que se sostiene sobre el sacrificio de una nación y que extiende sus tentáculos hacia la comunidad internacional, financiando el enriquecimiento ilícito de una élite gobernante, mientras que las necesidades más básicas siguen siendo un lujo inaccesible para la mayoría. Esta es la realidad oculta tras las campañas de recargas y ventas online, una red de corrupción que no solo saquea las divisas del pueblo, sino que también las mueve fuera de la isla para llenar bolsillos de los más poderosos, dejando una estela de promesas rotas y una economía que parece condenada a la dependencia eterna. Gracias por ver el video.